A través de tus vallas, tus ríos, yo puedo ver el sentimiento que hay en tu raíz A través de tus horas, tus días, yo puedo ver como arena, poco en el atardecer en el atardecer, en el atardecer Vuela, vuela como arena porque tú eres un niño que cambiará tu historia Vuela, vuela como arena Vuela, vuela como arena La Pachamama La Pachamama La Pachamama La Pachamama